Fuentes, por supuesto, vamos a hablar de la tragedia ocurrida el día de hoy en Pasamayo. Hemos venido informando a lo largo de toda la jornada de todos los trabajos de rescate y de búsqueda que se han venido realizando en el lugar. ¿Qué está ocurriendo precisamente en la zona de la tragedia? Vamos a enlazarnos en vivo con nuestro compañero Julio Fernández. Julio, buenas noches. ¿Cómo está Fiorella? En efecto, este equipo de ATV Más Noticias ha llegado a acompañar la labor de rescate por parte de los bomberos, la Policía Nacional, brigadistas, ¿no? Una gran cantidad de personas involucradas en lo que viene a ser el rescate de cadáveres. Fiorella, ojo con esto, porque se han confirmado ya algunos datos que venían siendo un poco etéreos en horas de la tarde. Por ejemplo, la cifra de 48 muertos ya está confirmada a esta hora. Lo que estamos viendo, para hablar sobre imágenes, lo que estamos viendo son los rescatistas subiendo, empleando cuerdas y además de una destreza física importante, de un desgaste total, ¿no? Para poder subir uno a uno a los restos, los cadáveres de las personas que han sido sacadas. Además, desde el lugar en donde está el bus, que hacia abajo, de donde estamos nosotros, ¿no? Es un acantilado esto, hay aproximadamente 280 metros. Ya para darnos un ejemplo, Fiorella, de lo que ha significado todo esto. Y hacia un lado, prácticamente 150 metros más, está el bus. El bus que resultó sin estrés cayó, cayó en esta pendiente. Entonces, las labores, o han sido desde el mediodía, desde que se llegó, llegaron a que los bomberos es sacar, ¿no?, a las víctimas, disponerlas en esta suerte de pampón, de este islote que hay, y luego con cuerdas, con poleas, ¿no?, subirlos de esta manera, que no es una tarea fácil. Se están demorando por lo menos unos 20 minutos por cada uno de los cadáveres que están subiendo. Hay un desgaste total, ¿no? La cantidad de personas, de hombres valerosos, de los bomberos que están acá apoyando, llevando a cabo esta labor, es cuesta arriba y es bastante cansada, además. Ha sido inagotable esto, ¿no? No han tenido ni siquiera un respiro y se está ahora culminando con la subida de los dos últimos cadáveres que va a comprender la labor de la noche de hoy, Fiorella, porque comprenderá, estamos en el pasamayo, en el serpentín, la curva del diablo, como se le conoce incluso. Hay muchas cosas adversas, la oscuridad imperante en el lugar, obviamente, es lo primero, pero cae la neblina, cae la noche, el cansancio, el agotamiento también de los bomberos, hace que se tenga que, por estos motivos de fuerza mayor, suspender las labores hasta el día de mañana, a primera hora, porque todavía quedan, me parece que son 24 la cifra de cadáveres que están por rescatarse todavía. Vamos a confirmar precisamente esta cifra, Fiorella, con información en vivo. Estamos, vamos a hablar también con el cuerpo general de bomberos que tenemos muy cerca, para que nos diga cuál es la cifra exacta, estamos viendo ahora mismo cómo los rescatistas están luchando por subir estos dos últimos cadáveres y conducirlos a la morgue de Chancay. Morgue, además, Fiorella, que aprovecho para comentarte, por la cantidad de fallecidos que está recibiendo, está teniendo un colapso también. La morgue de Chancay no está capacitada para recibir tantos cadáveres, porque además la morgue se comparte con el mismo hospital. Vamos a hablar de inmediato con el vicecomandante general, Larry Lynch, que está a cargo de esta operación, que ha venido escuchando más atentamente lo que yo comentaba, comandante, para que nos confirme la cifra de cadáveres que están por rescatarse todavía. Bienvenido a Punto de Vista. Bueno, como ustedes comprenderán, la zona es completamente inaccesible, complicada para poder nosotros. Todavía tenemos 24 víctimas que están cerca al mar, en un acantilado que nos ha complicado poder rescatarlo. Que han quedado para poder ser rescatados el día de mañana. Hasta el momento hemos subido 22 cadáveres, dos que están subiendo, que serían 24, de los cuales serían 48 cadáveres, seis heridos que también fueron trasladados al centro hospitalario. Pero presumiblemente en el camino tenemos que hacer un barrido el día de mañana, podrían haber otras víctimas más. Por supuesto, teniendo en cuenta el modo en el que termina cayendo, desbarrancándose este bus. Es por eso que ustedes van hacia este barrido, como lo llaman. Pero además para emplear también las palabras técnicas que usan los bomberos Fiorella y comentar a la teleaudiencia que nos está viendo a esta hora. Tenemos, confirmenme por favor, hay 12 cadáveres que están asegurados. Esa es la palabra que ustedes usan porque están fuera ya del bus, pero los han puesto, digamos, a buen recaudo porque el mar ya llegó a la zona del bus. Sí, bueno, como les comentaba, tenemos 12 víctimas que están fuera del bus, que están asegurados para que el mar no se los pueda llevar y 12 cadáveres más que están dentro del bus, ¿no? Entonces mañana poder hacer el trabajo de rescate correspondiente y la gente va a estar desde muy tempranas horas de la mañana para concluir este... Y es una labor a largo aliento. ¿Esto va a trascender seguramente y podría llegar hasta la noche también de mañana? Bueno, sí, es posiblemente hasta la noche porque por el lugar que está es completamente complicado como hemos tenido hoy día, pero bueno, para eso estamos. Hemos el cuerpo de bomberos dispuestos a poder rescatar también estos cadáveres porque sus familiares están esperando. Por supuesto. Para demostrar un poco lo inaccesible que es, lo complicado que es hacer este rescate, el suelo donde estamos ahora mismo, que es tierra, ¿no? Y acá en la superficie, en el llano Fiorella, los pies se hunden en la arena, en la tierra, se hunden. Entonces, si estar parados aquí, estar ubicados acá, es complicado. La gente que está, vamos a regresar un segundito con la imagen hacia aquí en la superficie para que se pueda apreciar cómo se tiene que andar con mucho cuidado. Incluso las personas que estamos aquí, los bomberos que están aquí, también tienen que estar con mucho cuidado porque en cualquier momento podría alguien resbalar. Que es lo que no se quiere, se está teniendo mucho cuidado en esto también. Entonces, es muy complicado, ¿no? El terreno, el piso inestable. Entonces, si en el llano es así, imaginémonos la pendiente, cómo están los rescatistas a esta hora haciendo un esfuerzo, digamos que a veces tienen que agarrarse de la suga porque ponen en peligro también la integridad de ustedes. Sí, precisamente ese es el tema. Esto es arenal y cuando comenzamos a subir, nuestro cuerpo o las piernas comienzan a hundirse dentro del arenal. Por eso que hemos parado la maniobra de rescate, tanto Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y personal de la Marina que ha estado apoyando desde muy altas horas de la mañana, incluso con su Zodiac, pero lamentablemente por el tema rocoso en el mar no han podido ingresar. Solo para confirmar un par de datitos, estamos a doscientos y pico de metros. Estamos alrededor de trescientos metros de pendientes en el acantilado. En este lado tenemos doscientos metros. El acantilado que lo que usted indica es donde está el bus, donde ha quedado con las llantas hacia arriba. Así es, el bus ha caído y está con las llantas hacia arriba, tenemos gente atrapada, está a la orilla del mar, más o menos hay unos trescientos, cuatrocientos metros y esta es una esplanada que hemos estado trabajando para poder evacuar a los cadáveres y de aquí nuevamente comenzar a subirlos al lugar donde nos encontramos. Correcto, muchas gracias comandante por estos datos que terminan, Fiorella, de confirmar muchas cosas. Sí, te escucho alguna pregunta en estudios. Sí, Julio, para confirmar datos, datos exactos, porque nos hablaban de doce cadáveres que se encuentran fuera del bus, que están asegurados y que el día de hoy no van a poder ser recuperados debido a las circunstancias que estamos viendo y que doce se encuentran dentro del bus. Estamos hablando de veinticuatro cadáveres que serían recuperados el día de mañana. Pero el día de hoy, ¿cuántos han sido recuperados y trasladados hasta la morgue? ¿Cuántos ya están en la morgue? Con los dos que estamos subiendo, veinticuatro. Y mañana sería veinticuatro. Veinticuatro. Ahí está, Fiorella. Ahora, te comento además, con estos últimos cadáveres que están a punto de subir, ¿qué es lo que se hace? Después de que llegan aquí, estamos viendo por cada uno de los cadáveres, es necesaria la participación de al menos ocho rescatistas, bomberos y rescatistas. Eso, obviamente, en la pendiente. Pero si nos vamos aquí a la superficie, tenemos que hay más de una decena de bomberos que están jalando las cuerdas para poder activar la polea. Hay más de una decena, me he quedado corto. Son veinte, por lo menos, bomberos que están aquí jalando para que pueda subir esta camilla con los restos, lamentablemente, de una de las víctimas. Lo que se hace, una vez que está aquí, hay un fiscal, ojo, Fiorella, que está supervisando también todo esto. Se dispone en ambulancias a los cadáveres y son conducidos a la morgue de Chancay. Fiorella, todo esto al mediodía, al mediodía se gesta, lamentablemente, termina desbarrancándose este bus de transporte interprovisual cuando se dirigía hacia Lima por un impacto con un tráiler. Pero, ¿qué es lo que pasó, Fiorella? Nosotros hemos elaborado un completo informe detallando cómo se gesta esta tragedia que inluta, lamentablemente, al país a inicio nada más del año. Fiorella, tenemos el informe. La tragedia rondó el Serpentín de Pasamayo en el primer día útil del año. Un bus con más de cincuenta personas a bordo se precipitó dejando decenas de heridos y fallecidos. Ocurrió una llamada Curva del Diablo a la altura del kilómetro setenta y cinco en Guaral. Según las primeras informaciones, un tráiler habría impactado en la parte posterior al bus de la empresa San Martín que viajaba de Guacho a Lima. Tras ello, se precipitó un abismo minutos antes del mediodía. Al lugar llegaron más de veinte unidades de bomberos y rescatistas de la policía. También fue necesaria la presencia de al menos tres helicópteros de la policía para el traslado a Lima de los heridos. Familiares de los pasajeros se trasladaron a la zona de la tragedia. Pese a su desesperación, no lograban conseguir información. Lo mismo ocurrió en el terminal en Lima. Los primeros tres heridos llegaron al hospital Carrión en El Callao. Otros cinco fueron llevados al hospital Rebagliati. Mientras otros nosocomios se encontraban listos para recibir a más pacientes. En el lugar del accidente, los cuerpos permanecían en el piso a la espera de ser reconocidos. Otros más quedaron atrapados dentro del bus. Se estima que habrían al menos veinticinco fallecidos. El bus tenía capacidad para cincuenta y cinco pasajeros, el chofer y Terramosa. Al menos cincuenta habrían abordado en Guacho. Pero se desconoce cuántos subieron o bajaron en ruta. Bueno, continúan entonces las labores de los bomberos. Ustedes lo están viendo en estos momentos. Bomberos y rescatistas de la policía trabajando en la zona del Serpentín de Pasamayo. Julio, ¿cuánto tiempo más podrían estar trabajando en este lugar? Estamos viendo cómo ya llega a la cumbre esta camilla plástica con los rectos de una de las víctimas. Me parece que esta ya es la última que sube, que logran subir. Y además la que marca también el fin de las labores para el día de hoy. Bueno, el día y la noche de hoy porque está culminando recién ahora lo que ha empezado muy temprano en la tarde. Se culmina, hay otros veinticinco cadáveres que todavía están en la parte inferior para ser rescatados mañana. A partir de las seis de la mañana, según han indicado aquí los bomberos. Ahí vemos esta suerte de trípode, ¿no? Que es lo que hace funcionar la polea. Es un trabajo tan intenso de solo verlo, de solo verlo, Fiora, porque todos los hombres voluntarios aquí tienen que ir jalando las cuerdas. Todos tienen que hacer algo para que pueda subir estas camillas. Es sumamente complicado tan solo caminar. Ya imaginemos poder escalar toda esta pendiente de casi 300 metros, como se nos ha explicado por el propio comandante del Cuerpo General de Bomberos que se encuentra en este lugar. Se dispone ahora mismo este cadáver en una de las ambulancias y parte a la morgue de Chancay. Te comento, Fiorello, un par de datos mientras te corroboro si esto ha finalizado ya. No, me parece que cada uno más, ¿no? Sí, hay todavía una víctima más, una víctima mortal más que se tiene que rescatar, que es la última. Y ya con eso se finaliza. Pero te voy comentando, Fiorello, mientras activan nuevamente la polea. De lo que va a pasar aquí inmediatamente. Tenemos que toda esta zona, conocida como el Serpentín, está cerrada, ¿no? Se ha restringido el tránsito vehicular debido a la cantidad inmensa de unidades de bomberos que hay. De ambulancias, de patrulleros inteligentes, ¿no? De autos de la policía, de brigadistas, etc. Una cantidad de vehículos impresionantes que han ameritado que se cierre el tránsito en esta zona. Esta zona, además, un poco para recapitular, es para los vehículos de carga pesada, ¿no? Porque los vehículos menores pasan por la variante, que es otra manera también de llegar hacia Lima. Entonces, se ha desviado a los vehículos de carga pesada hacia la variante. Claro, los que puedan pasar por ahí, porque los que ya son demasiado pesados, no se les ha permitido el paso. Lo que se va a hacer ahora, después de que se concrete el rescate de la última víctima mortal, es reabrir el tránsito en toda esta zona. Se nos ha confirmado ya esto. Se retiran entonces los bomberos y, a su vez, ya el día de mañana llegan los relevos. No son los mismos, el mismo personal de los bomberos que se va a quedar hasta el día de mañana. Llega un relevo. Aquí, además, la labor ha sido cuesta arriba, a largo aliento, cansada, agotadora, como además lo veníamos mencionando, para la policía. Incluso tenemos acá los hombres de rescate, que son los que, ahora últimos, son los que han estado bajando, descendiendo. Y tenemos ahí a estos valerosos efectivos que se están arriesgando también al descender más de 300 metros en esta pendiente para las labores. Sí, Fiorella, te escucho. Y el día de mañana, ¿a partir de qué hora? ¿Ya tienen hora exacta? Tienen como punto de partida las 7 de la mañana, Fiorella. Sin embargo, han indicado que empezarían a congregarse en este lugar desde las 6, 6 y media de la mañana. Empezarían a congregarse en este lugar para, en el mejor de los casos, 7 de la mañana, empezar ya con las labores, porque tengamos en cuenta de que no va a ser nada fácil también subir esos 25 cadáveres que quedan todavía en la parte más baja y en la parte más complicada, que es donde esté el bus, que estamos a más de 300 metros incluso, Fiorella. Claro que sí. Y Julio, teníamos entendido de que no se está realizando la labor de identificación de cadáveres en el lugar, que esto se estaba haciendo más bien en la morgue. Por esa razón, ¿hay familiares en el lugar o han decidido todos trasladarse hasta la morgue de Chancay? Sí, sí, Fiorella, lo que tú dices es cierto. Mira, aquí cuando están recuperando los cadáveres, lo que se está haciendo es ponerles un número, ¿no? Les están poniendo este número y con números se están llevando a la morgue donde ya se están encargando de las labores que tú misma mencionas de identificación de cada uno de ellos, ¿no? Es lo que yo he podido apreciar en cuanto a lo que ha significado toda esta labor de recuperación de cadáveres. Entonces, se les pone un número y con esta numeración llegan hacia la morgue que además, dato aparte merece mencionar, estaría colapsando también porque es una morgue que no está capacitada para recibir tal cantidad de cadáveres, digamos, en una sola noche o en un solo día, por lo que se ha venido viendo, ¿no? Entonces, ese es otro tema aparte y lo cierto ahora es que ya se está terminando el rescate o la recuperación del último cadáver en esta zona. Continúan jalando las hogas, las poleas, las cuerdas para poder recuperarlo y se pone fin entonces a una tarea larga que ha durado varias horas y lo siguiente, Federal, va a ser reabrir el tránsito en toda esta zona. Ahí tenemos precisamente a los rescatistas, ¿no? Los rescatistas, los bomberos que ya suben y ya no queda nadie, ¿no? No queda nadie en la parte inferior. Los mismos, las mismas unidades de bomberos son las que han estado... Se han traído proyectores también, tachos de luz inmensos para poder iluminar toda esta zona porque simplemente esto es una oscuridad que no se ve, no se ve, no se podría ni siquiera observar, rotear lo que uno tiene al frente. Entonces, tachos de luz muy potentes que han ayudado para las labores pero ya no se puede más, ya no se puede dilatar más. Sería arriesgar también al personal que hay aquí por eso es que se está suspendiendo la recuperación de cuerpos hasta el día de mañana. A las 7 de la mañana, Fiorella ya se ha encaramado, ya se ha traído hasta la superficie. El último cadáver y con esto se pone fin el día de hoy, Fiorella. Y mañana con el reinicio de las labores, ¿se vuelve a restringir el tránsito en la zona? Es lo que nos han confirmado, es lo que nos han dicho y es por ello que la presencia de la policía también es menester en este lugar. Son las personas que van a la policía de tránsito, son los que están acá. Hay gente de SUTRAN, incluso también que ha llegado Fiorella, de la Infantería de Marina, que han estado apoyando también más temprano, del Ministerio de Salud, hay brigadistas. Hay una serie de personal que ha tenido que llegar aquí impresionante y realmente el despliegue que ha meritado esta tragedia lamentable, ¿no? Casi 50 muertos de lo que estamos hablando en este lugar. Y bueno, las personas heridas que han sido dirigidas ya a diversos nosocomios. Puedo hacer el recuento, Fiorella, como dato adicional, que son seis heridos. Tres de ellos están en el Hospital Carrión. Uno ha sido llevado al Hospital Naval, otro al Sabogal y otro está en el Hospital de Chancay, en un centro de salud de Chancay. Ojo con esto, que información de los bomberos, muchos de ellos están con pronóstico reservado. Es el dato sobre las personas heridas que han sido llevadas y que han sobrevivido a esta tragedia. Culminó ya la recuperación de los cadáveres. Entonces, se comienzan ya a hacer las labores de retirar todo el material que se ha empleado. Material bastante complicado, además, ¿no? Estamos hablando de una pendiente muy pronunciada. Escaleras, sogas, trípodes y demás empiezan ya a retirarse de este lugar y los bomberos con esto también se retiran. Empieza entonces ya la desinstalación de todo lo que se ha montado. Porque lo que ha habido acá, vamos a mostrar lo que es el panorama de donde se están moviendo los bomberos, los rescatistas, las ambulancias para que se pueda apreciar todo el despliegue realmente que ha habido. Hemos estado nosotros en una zona pequeñita, ¿no? Que es el acantilado hasta por donde bajaban los bomberos, ¿no? Pero estamos ya ahora en otro lugar donde vamos a tener un panorama más claro de la cantidad de personas, de vehículos, de unidades, de bomberos, de ambulancias que hay. Allí tenemos, ahí se puede apreciar. Y además, si se logra ver Fiorella y amigos televidentes, a lo lejos está todo absolutamente oscuro, ¿no? Todo totalmente negro, no se ve nada. Apenas se apaguen estos reflectores grandes que hay, que han traído los bomberos, realmente no se va a ver absolutamente nada. Entonces eso ya, las personas además que han transitado por esta parte del Pasamayo saben la oscuridad que impere en este lugar. Y en todo caso, Fiorella, con esto culminan las labores por el día de hoy. Mañana, 7 de la mañana, se reinician además porque quedan todavía algunos cadáveres que recuperar, Fiorella. Perfecto, Julio. Muchas gracias por esta información. Mañana vamos a estar muy al pendiente, entonces, de todos estos cadáveres que aún faltan por recuperar en la zona a las 7 de la mañana. Entonces, estarían reiniciando todas estas labores y, por supuesto,